Muy buenas del experto, en el vídeo de hoy te voy a contar qué es lo que me ha ayudado a mí en mi carrera profesional a progresar hasta donde estoy hoy en día y te voy a dar todas esas claves paso a paso para que las puedas practicar tú también y conseguir todas esas oportunidades laborales que te propongas. La realidad es que yo empecé en esto de la programación un poco por casualidad, no tenía muy claro que quería estudiar en mi vida, así que decidí estudiar la carrera de informática un poco porque era lo que más salidas tenía, también me atraían un poco los ordenadores, pero no había programado prácticamente en mi vida así que no sabía muy bien en dónde me estaba metiendo. Pero, casualidades de la vida me gustó y la verdad que disfruté mucho la carrera y acabé dedicándome a ello profesionalmente. Mis inicios en la programación fueron relativamente sencillos porque al salir de la carrera había bolsas de trabajo donde directamente ya las empresas te llamaban para poder ir a trabajar con ellos, así que en ese aspecto yo lo tuve bastante fácil en ese primer paso. Pero si tú todavía no estás ahí, sigue viendo los siguientes pasos porque algunos de ellos en retrospectiva verás que te van a ayudar, porque a mí me ayudaron a dar un salto diferencial dentro de mi carrera que en tu punto actual también te puede servir. Una vez salí de la carrera empecé a trabajar en una empresa grande aquí en España y la verdad que me encontraba bastante a gusto en general, yo trabajaba hacia mis horas, me iba a casa, me dedicaba a mis otros hobbies, a mis aficiones, a salir con los amigos, etc. y no le dedicaba mucho más en el día a día. Pero poco a poco eso empezó a consumirme un poco porque no veía que lo que hacía en el trabajo me aportara demasiado a nivel personal. No me sentía orgulloso de lo que hacía, tampoco veía que aquello me fuera a apasionar durante el resto de mi vida. En ese punto entré en una pequeña crisis existencial donde no estaba ni siquiera seguro si la programación era lo mío. Empecé a leer muchos libros de autoconocimiento y cosas así que me llevaron a poco a poco descubrir un poco más cuál era mi identidad y qué era lo que quería hacer con mi vida. Y a partir de ahí empecé a buscar realmente qué tipo de desarrollo, qué tipo de tecnologías me podían interesar más y acabé llegando a Android. Y cuando descubrí a Android fue como un amor a primera vista. Empecé a escribir mucho sobre ello, a practicar un montón. Todos los ratos que tenía libres los utilizaba para seguir aprendiendo. Y ahí es donde me di cuenta del primer punto que es muy importante para avanzar en nuestra carrera profesional. Que es que tienes que sentir pasión por lo que haces. Porque si no sientes pasión, al final el día a día te va a acabar minando. Tenemos que pensar que dedicamos un tercio de nuestra vida a trabajar y si ese tercio de la vida lo estamos desperdiciando porque no nos apasiona lo que hacemos, entonces es muy triste pensar en ello. Yo en Android encontré esa pasión que andaba buscando y empecé a aprender muchísimo. Le empecé a poner mucha energía, muchas veces por las tardes me dedicaba a ello, dedicaba el tiempo libre, intentar crear aplicaciones, las ideas que tenía en la mente, convertirlas en realidad. Y todo eso me animó muchísimo a seguir avanzando. Incluso en el trabajo eso se empezó a reflejar también porque también me empezaba a interesar más cómo podía hacer mejor las cosas dentro de mi entorno laboral. Ya no me dedicaba a hacer código que simplemente funcionara, sino código que aportara valor y que fuera útil para los demás. Y aquí llega el segundo punto que puede ser un poco controvertido que es que tienes que sacrificar tiempo personal para aprender. Sé que hay gente que no está muy de acuerdo con ello, pero yo creo que al menos en un periodo corto de tu vida, uno o dos años, vas a tener que dedicarle mucha fuerza y mucha energía para ponerte al día. Porque si no, el mercado hoy en día es tan demandante que te va a costar mucho llegar al punto que necesitas para poder optar a mejores oportunidades laborales. Pero no te lo tienes que tomar como un sacrificio, sino que puedes tratarlo como un hobby más. Aprender sobre programación puede ser tan interesante como cualquier otro hobby, incluso mucho más, porque estás dando vida a tus propias creaciones y eso es de lo más gratificante que puedes hacer. Así que yo durante varios años, diría que a lo mejor tres, cuatro años, dediqué bastante tiempo personal a seguir avanzando y formándome profesionalmente. Pero lo que realmente me hizo sentir esa pasión y esas ganas de seguir aprendiendo fue el empezar a participar en eventos de la comunidad. Y aquí llega mi tercer punto, que es que hagas networking. Si encuentras a personas que estén tan apasionadas como tú y que tengan tantas ganas de aprender, te va a ser muchísimo más sencillo el dar los pasos y el avanzar en esa ruta que a veces puede ser un poco demandante. Yo empecé a ir a eventos de Android que se organizaban en Madrid. Los organizaba por aquel entonces Saúl Díaz en un evento que ya no existe, pero era muy bueno porque ibas allí y veías con la pasión con la que hablaba la gente sobre desarrollo Android. Podías tomarte después unas cervezas con ellos, charlar, ver cómo vivían ellos su vida en el día a día como desarrolladores. Y eso a mí me motivó muchísimo a dar ese salto hacia el mundo del desarrollo Android, porque piensa que hasta ese momento seguía programando en otra tecnología que era muy distinta. Pero realmente los dos pasos que más me ayudaron a dar el salto al poder trabajar en desarrollo Android fueron los dos siguientes. Y estos son los que quiero que tengas en cuenta especialmente si hoy todavía no has conseguido tu primera oportunidad laboral como desarrollador o como programador. El primero es que crees aplicaciones que puedas mostrar durante los procesos de selección. No hay nada que convenza más a la gente que ejemplos reales de lo que has hecho. Incluso que puedas mostrar el código, que lo subas a GitHub para que las empresas que te van a contratar le puedan echar un ojo. De igual que no sea el mejor código del mundo, porque probablemente tus primeros proyectos sean como programadores junior y por tanto no se requiere una experiencia tan amplia. Pero es importante que puedan ver qué eres capaz de hacer, que tengan imágenes de las aplicaciones que ha desarrollado. Incluso que se las puedan descargar de la Play Store para utilizarlas y probarlas en sus dispositivos. Esto va a ayudar mucho a que el proceso de selección sea mucho más fluido y estén mucho más convencidos de lo que les puedes aportar. Porque imagínate que les llegan 40 currículos de personas que acaban de terminar su formación o incluso que ni tienen formación, que lo han aprendido por su cuenta. ¿Cómo son capaces ellos de decidir entre una persona u otra? Para ellos todos son exactamente la misma persona porque no tienen ninguna diferencia ni nada con lo que comparar que les anime a decidirse por uno sobre otro. Y aquí llega mi quinto punto que es que no seas uno más, que te diferencies de alguna forma. En mi caso esa diferenciación vino porque según iba aprendiendo Android también escribí un blog donde iba escribiendo todo lo que aprendía. Iba creando artículos y todos esos artículos fueron creciendo poco a poco dentro de la comunidad Android de habla hispana. Y cuando yo me presenté a un proceso de selección como desarrollador Android, que todavía no tenía ninguna experiencia en el mundo Android. Realmente estos dos puntos me ayudaron muchísimo. El primero, el poder mostrar esa aplicación durante la entrevista. Y el segundo, que había algunos programadores del equipo que incluso conocían mi blog y habían resuelto algunas de sus dudas con mis artículos. Por tanto, imagínate, ya cambia totalmente el proceso de selección en un punto en el que son ellos los que quieren tenerte a ti en el equipo. Porque si ya les has solucionado tú los problemas, ¿qué no vas a hacer si estás trabajando ocho horas con ellos? Sí que mi recomendación es que te diferencies de alguna forma. Tener algunas aplicaciones es interesante, pero si te atreves yo iría más allá. Crear artículos en un blog, vídeos en un canal de YouTube como este, ir a charlas en eventos, asistir a esos eventos de networking y participar con las personas que haya por allí. Para que te conozcan, para que sepan lo que estás haciendo, para que piensen en ti cuando tengan una oportunidad laboral dentro de sus empresas. Toda esta parte es indispensable. El que empieces a ser una figura reconocida de alguna manera dentro de la comunidad para que todo eso te ayude a catapultarte en el mundo del desarrollo de Android. Y bueno, aquí estoy hablando de Android porque es mi caso particular, pero esto aplica a cualquier sector. Todo lo que te estoy contando se puede emular perfectamente si lo que quieres es dedicarte al desarrollo web, desarrollo iOS, incluso a backend, a cualquier tipo de desarrollo de software. Todo esto es perfectamente aplicable. Pero llega un punto en el que todo esto se queda un poco corto si lo que queremos es acceder a mejores oportunidades laborales. Ahí ya sí que tenemos que mostrar nuestra calidad como desarrolladores. Y una de las partes indispensables es, por supuesto, la experiencia profesional, pero hay otra parte que me lleva al punto 6. Y es que aprendas sobre temas de ingeniería de software, diseño de software, calidad de software, como lo quieras llamar. Conceptos que son mucho más generales y que aplican a cualquier tipo de desarrollo. Y no tanto centrarnos en frameworks o en librerías. Esto ya lo he hablado en muchos vídeos y te dejaré aquí un vídeo para que extiendas un poco más este concepto. Pero lo que quiero es eso, que te plantees que para ir más allá necesitas convertirte en mejor programador o programadora. Y para ello no te puedes quedar simplemente en hacer que el código funcione, sino que la base del software tiene que ser muy potente y muy escalable. Que sea fácil de entender, que los desarrolladores que lleguen a él sean capaces de entender cómo funciona todo. Porque estás siguiendo unas reglas básicas dentro de la arquitectura del software. Todo esto es algo que no te enseña ni en las carreras, ni en los ciclos profesionales, ni en nada por el estilo. Porque son ya conceptos avanzados dentro de la ingeniería de software. Y si quieres aprenderlos te animo a que te apuntes a Arquitect Coders. Te lo voy a dejar en el primer enlace y en la descripción. De momento las plazas no están abiertas. Así que te puedes apuntar a esa lista prioritaria donde te avisaremos cuando llegue el momento de la siguiente edición. Que además siempre tiene una semana previa de mucho contenido gratuito relacionado con todo esto que estamos hablando. Así que te recomiendo que no te lo pierdas. Ya llegamos al séptimo punto que es un punto un poco más abstracto. Pero yo creo que es uno de los más importantes. Que es que ayudes de forma genuina a los demás. Sin esperar nada a cambio. Porque eso es lo que diferencia a un programador que trabaja solo de un programador que puede trabajar en equipo. Y hacer crecer al equipo a la vez que crece él o ella. Y esto es muy importante y es vital para proyectos en los que los productos son la parte principal de su desarrollo. Y por tanto vas a necesitar esas habilidades extra que no requieren solo programar. Sino también saber relacionarte con las personas, saber ayudarles, hacer crecer al equipo mientras tú creces. Todo esto es vital y te va a ser muy necesario para conseguir seguir avanzando profesionalmente. A mí estos dos puntos últimos que te comentaba son los que me ayudaron a dar el salto de una empresa en la que ya estaba muy bien. Y estaba aplicando todo esto. Pero me permitió empezar a trabajar en una empresa internacional con un salario mucho más alto. Trabajando desde casa y es vital el tener todas estas habilidades adquiridas para poder dar el salto al siguiente nivel como ingeniero de software. Por supuesto todos estos puntos no han sido lineales. Hay algunos que he tenido que seguir trabajando constantemente. Como por ejemplo el de la marca personal o como por ejemplo el de seguir aprendiendo. Yo sí que es verdad que he bajado el ritmo pero nunca he dejado de aprender y de intentar estar al día. Y por supuesto si en algún punto te quieres empezar a dedicar por tu cuenta al desarrollo o incluso a la formación como en mi caso. Nuevamente todos estos puntos te van a ayudar muchísimo. En mi caso el haber creado la marca personal me ayudó a tener una marca establecida y poder luego dedicarme a la formación de forma más sencilla. Y todos los conocimientos que he ido adquiriendo me han ayudado luego poder enseñarlos. Pero igualmente si te quieres dedicar como freelance pues todas estas bases también te van a servir para crear código de calidad para las personas que te contraten. Así que esto es todo por mi parte en este vídeo. Espero que te sean de ayuda los consejos. Si tú tienes algún consejo extra déjamelo en los comentarios para que pueda verlo. Y te dejo aquí también un vídeo en el que hablo de cómo enfrentarse a los procesos de selección. Porque una vez que tenemos estos conocimientos también tienes que tener las bases para enfrentarte a esos procesos. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita, de hacer like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.